Este viernes durante una actividad en Cotobru se aprovechó para que el Instituto de Desarrollo Rural hiciera la entrega a 35 vecinos de este cantón y comunidades limítrofes cercanas su concesión en franja fronteriza. Hasta la fecha se entregaron ya en esta zona 52 concesiones. De esta forma los ciudadanos, instituciones, empresas y organizaciones pueden solicitar ante el INDER predios para atender sus necesidades habitacionales, comerciales, de servicios, entre otros. La franja fronteriza se refiere a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras del país, propiedad del Estado costarricense. Las concesiones fueron entregadas por parte del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y de la primera dama, Mercedes Peñas, así como el presidente ejecutivo del INDER, Ricardo Rodríguez. La entrega también de escrituras, pero también estamos apostando a un programa mucho más amplio que nos lleva a saldar una deuda de muchísimos años, de más de 30 años, y en ese sentido yo quisiera felicitar a nombre del INDER a todos los agricultoras y agricultoras y a decirles aquí estamos para decir presente y también para apoyar todos los esfuerzos, esfuerzos que vienen de abajo hacia arriba, esfuerzos del fomento a la producción, de la seguridad alimentaria y nutricional, y esfuerzos de encadenamientos y agregación de valor. Vamos a seguir trabajando, trabajaremos como lo dice el señor presidente hasta el último día que nos corresponde y lo daremos por este país, lo daremos por los productores y las productoras que hoy hay que rendirles homenaje por todo lo que han hecho por nosotros los costarricenses. Para la entrega de concesiones en franja fronteriza fue necesaria la aprobación del respectivo. Para ello se realizó un proceso de consulta donde participaron los actores comunales, habitantes de la zona e instituciones estatales y la dirección regional Brunca del INDER. Desde entonces el instituto firma contratos de concesión sobre terrenos de la franja fronteriza mediante un análisis previo a las solicitudes a cargo de un equipo interdisciplinario. En realidad para nosotros lo que estamos haciendo es un compromiso, tenemos una obligación, tenemos una deuda con nuestros productores, con todos los productores, con todas las personas que en el campo día a día labran la tierra, tenemos que agregar valor a esa producción, generar nuevas oportunidades y creo que lo estamos haciendo en la línea de un mayor compromiso, sobre todo de un compromiso articulado entre las diferentes instituciones. En el INDER esperan continuar en este proceso.